Las matrículas de vehículos en el departamento de Santander nos dejan importantes resultados. Para la vigencia 2024 hemos logrado, gracias a esta campaña de Me Quedo en Casa, hacer un incremento de un 43% de matrículas comparados con el año 2023. Llevamos cerca de 18.500 vehículos matriculados hasta el mes de agosto, pero aparte de eso llevamos 2.000 radicaciones de vehículos para un total de 20.500 vehículos. Esto representa para las finanzas del departamento un incremento en el parque automotor y por supuesto también representa un incremento en este segundo impuesto más importante que tiene el departamento de Santander. Por eso les queremos seguir pidiendo a todos los santandereanos que seamos santandereanos hasta en la placa, que esta campaña va hasta el 31 de diciembre del año 2027 y que si logramos incrementar ese parque automotor vamos a tener más recursos para poder invertir en las vías secundarias, para poder firmar convenios con los municipios e invertir en las vías terciarias.